Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas Bueno, hola amigos, hoy os voy a traer otras compras que he hecho este mes Bueno, y la intro que acabáis de ver ha sido una nueva intro que hay que agradecerse a Alitos Porque me la hizo por un juego de Facebook, entonces le estoy muy agradecido A partir de ahora veréis que siempre pondré esa intro y nada, empezamos Bueno, la compra que tengo, que por el movimiento de la cámara igual, acabáis de ver un poquito ahí lo que hay Se trata de una consola que yo tuve, pero que vendí El porqué de vender la consola, pues porque en aquel momento necesitaba un poco de dinero No jugaba con ella y bueno, terminé vendiéndola con sus juegos Y me arrepentí bastante porque donde lo vendí fue en Game, ¿vale? Que son una panda de estafadores Y me dieron más o menos unos 300 euros con los juegos y todo para poder comprarme lo que yo quería El problema radica en que el ticket de compra que me dieron se destintó Al cabo de dos meses, una cosa así, entonces me faltaban todavía 20 euros por gastarme Fui allí, estaba el ticket completamente desteñido, me lo dijo el chico Le dije, bueno, pues míralo la base de datos No tienen base de datos cuando les vendéis algo Luego, aparte de eso, ya cogí y dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Y lo único que se le ocurrió en Lumbreras fue sacarse un mechero Empezar a quemar el ticket para ver si salía el este Total, que me quemaron el ticket y como ya no tenía ticket Me dijeron que no podía obtener mis 20 euros Así que he perdido 20 euros y por eso no suelo comprar mucho en Game A no ser que lo necesite realmente Y bueno, empezamos La consola que os traigo es esta de aquí Mi novia me va a matar en el momento que vea el vídeo Porque lo estoy hablando con ella para comprarla por Ebay Pero me dijo que no Y es la PSP O sea, la consola está en perfectas condiciones Funciona Tiene la tarjeta, son, creo que 8 GB, una cosa así Pero, claro La he flaseado Así que está bien Me vino con el cable adaptador de corriente Para el ordenador Con su cargador Todo muy bien Y lo mejor fue el precio Porque realmente la iba a comprar por Ebay Con un montón de juegos Por unos 80, 90 euros Pero bueno, me convenció mi novia y me dijo que no lo hiciera Así que no lo hice Pero luego vi un anuncio de un chico Que la vendía con bastante juegos Y la vendía más o menos por unos 80 euros Pero hablando con él Y tal Al final la consola se me quedó en 45 con todo lo que os voy a enseñar Salvo un juego, ¿vale? Y bueno Esta ha sido la consola Los juegos que traía Que me dio el chico Vamos, fueron el Monster Hunter Freedom 2 Que está en perfectas condiciones Vamos, veis que no estaba Porque está dentro de la consola Que es el que estoy jugando ahora mismo Luego tenemos Monster Hunter Freedom 1 Que es lo mismo Está en perfectas condiciones Instrucciones El BOMD Todo es aquí El juego Infected Que también Pasa lo mismo Perfectas condiciones Está completo Y ya a partir de aquí Pues realmente Los juegos que tienen No es que sean De mi gusto Pero bueno Venían con ella No me voy a quejar Son el FIFA Street Volumen 2 El Pro Evolution Soccer 6 Virtua Tennis 3 Que este sí que Le meteré un poco de caña Porque A los que me conocéis De verme O sea Me refiero a mis amigos Que también siguen en el El canal Muchos de ellos Saben que tengo la Dreamcast Y el Virtua Tennis Siempre se los pongo Soy el típico pesado De Vamos a jugar al Virtua Tennis Y bueno El Virtua Tennis World Tour Eso en cuanto a los juegos Que vinieron con la consola Que me vendió el chico Aparte Me dio este Que es una guía interactiva Del Lonely Planet Para ir a Praga Así que nada Teniendo esto Supongo que Que me tendré que ir a Praga Para Para ¿Cómo se dice? Asimilar los gastos Que he hecho en ello Y bueno Lo que sí encontré El otro día Fue un juego Me lo esperaba Realmente mejor Pero Tampoco está mal Porque Sinceramente Pensaba que iba a ser Una conversión total De Super Nintendo Con su dificultad Con Con todo Y no Me he encontrado Que es Bastante distinto Lo pillé en el Daily Price Por 8 euritos Y Se trata De este Ultimate Ghost And Goblins Que está También completo ¿Vale? Ahí está Y bueno Cogí porque Tenemos Mi novio y yo En la Super Nintendo El El juego Con 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 todo Completo Siempre estamos picados Jugando Es un juego de uno Pero siempre estamos picados Con Está matado No se que Así que nada Y bueno Esto ha sido de momento Todas las compras De De este mes Me tienen que llegar El patapón 1, 2 y 3 De esta videoconsola Que supongo que Me llegará Para el miércoles Pero eso ya Lo subiré En un vídeo De compras De De febrero Porque Ya Sinceramente Hasta casi Finales de enero No creo que llegue Así que nada Eso ha sido todo Y espero que os hayan gustado Estas compras Con las recomendaciones Que sí que os hago Que son Monster Hunter 1 y 2 Infected Y el Ultimate Ghosts And Goblins El resto de juegos De los que me vinieron Ya os he dicho Que no Ni fun ni fa Menos los de tenis Que sí que me Llaman la atención Pero ya está Así que nada Eso ha sido todo Un abrazo Hasta luego